Pinté por primera vez con conos de pintura acrílica y acá te muestro parte del proceso. Lo primero que tenía que hacer era formar los conos. Para eso usé estas bolsitas de invitaciones que son como de acetato, la dividí en dos y empecé a formar los conos. Te tienen que quedar bien cerraditos en la parte de abajo porque si no te va a pasar esto. Para que el cono quede bien armadito hay que pegarlo todo con cinta. Después lo empecé a llenar con pintura acrílica y en la parte de arriba lo cerré de esta manera. Yo hice cuatro conitos con estos colores. Y empecé a pintar este tazón gigante que está súper bonito. Acá tuve un pequeño accidente con la pintura azul, se me cayó. Pero después lo pude resolver porque empecé a hacer pequeños corazones y se me ocurrió tapar esa manchita con un corazón. Está muy bueno pintar con conos porque siento que pintas súper rápido y aparte la pintura te deja un relieve muy bonito. Acá en la parte donde se agarra la taza le hice unos corazoncitos súper bonitos. Son súper fáciles de hacer y también le puse mi firmita. Sé que muchos me van a decir que la firma va abajo, pero a mí me gusta que se vea mi firma porque es bonita. Y bueno, chicos, este es el resultado final. Espero que les guste un montón. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!